Música 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 Buenas tardes mi nombre es Música 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 Entonces empezamos en F que seria en 15 en el tradecimal y cuando bajamos entonces va reduciendo la cuenta hacia atras asi entonces tenemos aqui 9,8,7,6,5 4,3,2,1 que cuando llega a 0 entonces regresa a 15 otra vez, osea a la F y bueno esta es la programacion que nosotros tenemos en Arduino 1.6.8 y bueno estos son los elementos que usamos un display de 7 segmentos 7 resistencias de 220 un pulsador y una resistencia de 10k y el Arduino gracias por vuestra atención